Dale flaco, vamos con todo Ahora que yo me estoy preocupando Gracias a nuestros amigos de GBC Gracias a nuestros amigos de Huomo Barbet Show Y distribuidora del sur El podcast de Luis Jiménez Y también cortesía de Batería Cometa Chufún, ahí es que prende Y esta maravilla hermano mío Estamos muy bien, pero yo estoy muy preocupado No, preocupado no Estamos fuera del aire Estamos fuera del aire Estamos fuera del aire Hablando, tenemos un, que se yo Ellos tienen una hora y tengo media hora Nosotros íbamos temprano para enterarnos de todo Y estamos hablando, Luis Jiménez Usted tiene el itique lleno ya No tengo nada de eso Oye, lo que pregunto, ¿a dónde está el formulario? ¿A dónde está el formulario? Pero no solo eso, le pregunto a Rafi Que es el acompañante Con el que yo digo Si Rafi va, yo estoy tranquilo porque Luis Jiménez está cuidado Rafi, y el itique Él no sabe tampoco Señores, que Dios no agarre confianza Pero oye lo que te voy a decir Oye lo que te voy a decir Mañana Partimos a las nueve y media de la noche hacia Miami Si Dios lo permite Si Dios lo permite a ver el clásico Y a tener una serie de programas allá Así que no espere la gente Sí, sí, sí Y entonces a propósito de eso Yo quiero A ti que eres el cabeza Hacerte algunas sugerencias Unas recomendaciones Vamos a ver Algunas recomendaciones Yo te voy a agradecer que Ander Desde que salgamos Ander, nos paremos la primera vez Me dejes un rato ahí ¿Qué es que tú no puedes estar quieto en un sitio? ¿Eh? Luis Jiménez Tú tienes que saber Tú tienes que entender algo Tú andas conmigo Tú tienes que saber Que hay un público Que no esté esperando Hay gente que quiere beber contigo Tirarse fotos contigo Salir contigo A grabarte Hay una de las Además Hay unas actividades Claro Por ejemplo Hay un tour en Miami Que es en la guagua El hop off ¿Qué es? Tú te montas Y te desmontas No, no, no Te desmontas por Sácame de Javainami Sácame Oye Yo voy para el programa El Mañanero Me desayuno Y cojo para el mall No me hable de esa vaina A mí Desmontame Desmontame ¿Qué es lo que es eso? Óyeme Oye Déjame decirte algo Una vez fuimos a Venezuela Hop on a On hop off Míralo aquí Es un guía Un bus turístico Donde usted se desmonta Y se desmonta Se desmonta Y se desmonta Uno lo conoce En todas las atracciones ¿Cuál atracciones? En las casas de los famosos No, hombre Yo di ese tour Y el tipo que del tour Él se le olvidó la vaina Y comenzó a decir Sin nombre a lo loco Total Ellos no saben nada Ese es el que ¿Quién? ¿Luis sí? Te saco de esa No, sácame de esa va uno Ok Óyeme Ok, en el estadio En el estadio ¿Qué va a pasar? Espérate que hay otra actividad Yo fui ¿A dónde? Déjame ver las otras actividades Dentro de la actividad de Miami Exactamente Tenemos una firma de autógrafo En las casas de algunos oyentes Vamos a ir a la casa de ellos Ah, don Pabiel Pero a varias O sea, vamos a ir como a 10 casas A la primera de tu Ande vayamos Ahí tú me dejas un rato Es que yo no puedo andar con ese judiero Que ustedes andan ¿Tú sabes que el que sale de viaje No se para? No ¿Cómo que el tiempo? Esta si te va a gustar ¿A dónde es esta? De compras por los malls De compras por los malls Vamos a ir a los 5 malls principales No Incluyéndolos ¿A cuánto? A los 5 3 aules No, no Pero, pero, pero él Oye, oye Él va a pasar No, no, no Tú me dejas A Sigros ¿A dónde vamos primero? A Ventura Mall ¿A primero dónde? Primero A Ventura Mall Ahí tú me dejas No, pero entonces ahí Sigros Y los aules Ahí hay un bar Yo fui Ahí hay un bar Y bueno, ¿qué? Tú me dejas ahí Vuelven a buscarme Pero no me mueva mucho No No Yo fui con Venezuela con el señor Escúchame a mí Fuimos a Venezuela 4 días Con ese señor ¿Cómo que te comemos caminero? Y nos metíamos en el Zambil De allá, de Isla Magalita A las 8 y le damos a las 10 Teníamos de todo en el hotel Pago Cena, desayuno Y nunca comimos ni cenamos ahí No No, pero esta si te va a gustar ¿Cuál es? Los juegos que el día sea a las 7 Vamos a llegar a la 1 al estadio Yo voy a jugar Yo voy a jugar Tú me pusiste en el Yo te vi en la tercera base En el rostro Pero es relajando O tú crees que yo voy a jugar Y tú no quieres ver Las prácticas de los peloteros Qué vaina Bueno Atención a la gente Que va a estar compartiendo Con nosotros allá Algunas cosas No, vamos a gozar Sí, eso sí Bueno Primero algunas cosas Que Luisillo y yo Tenemos como Los dominicanos que van para el play Exacto Atención Dominicanos En el séptimo inning Séptima entrada No venden más bebidas Espérate Hay que aviarse Espérate que acaban de mandar 100 dólares Comenzando Damele a Luisín Para que se me dé un par de frías Son a 12 North Carolina North Carolina Déjame decirte que cuando yo estudié en Georgia Iba mucho a A North Carolina Ahí mismo Sí A 8 son las frías Entre 8 y 12 Ahí está ¿Conciéndole la edad? Da ¿Conciéndole que sí da? Entonces, ¿cómo va a ser las recomendaciones? Entonces, recomendaciones En el séptimo inning En la séptima entrada Ya no venden más bebidas alcohólicas De verdad, eso Atención a los dominicanos Que les gusta beber hasta el último inning Hay que aviarse Hay que comprarse una tiqueta Y irla guardando aparte Sí Como allá Ustedes buscan una cubeta Los tiquetes se la van a inventar Sí Van a buscar una cubeta Una mochila La van a llenar de hielo Y la van a enfriar Otra cosa Otra cosa Dime Allá No manoté los policías ¿Cómo así? Que aquí se van a trompar con los amés Allá no Allá no Y si va a hablar con un policía Ten las manos abajo Así es verdad Abajo No le levanta la mano Si la puede tener otra Mucho mejor Sí Así es que Si un policía te llama Sir Sir Manso Aquí Por ejemplo Por ejemplo Aquí tú en el estadio Discuta con un policía Con un mayor que hay ahí Y tú con tu celular le dices Espera Espérase coronel Hable con el coronel No le pase celular A los policías de allá Que no conocen a nadie A nadie A nadie Usted no puede salir del estadio Con un gozo Prendido Y dice Vamos para Lincoln De aquí a Cebuya Se tapone No se ponga Se tapone No Que hay problema Y como dice Luisín Luego de que usted dé Un tapón Y dice Espérese Que yo soy amigo de Robinson Cano Cano dile No No policía No No A esos juegos van muchos pensionados Ahí Muchos ciudadanos No le meta corneta atrás Esas son gente que tienen problemas ¿Cómo que se hacen la corneta? Esa vaina Hay una fila de pensionados Es verdad De gente mayor Tú no puedes ir con esa corneta como aquí No ¿Entiendes? Aquí lo dejan gozar Y a tumbarle gorra No, no Compórtese bien ¿Tú crees que el dominicano Va a tener un buen comportamiento? Bueno, mira Yo tuve la Yo fui en el 2017 No Yo fui en el 2017 ¿Ese era un coro en ese pasillo? Luisín Miami Es dominicano A partir de mañana Sí, eso es así No, a partir de hoy Sí, a partir de hoy Eso es así Lo que hace el dominicano Y la corneta y la vaina No, no Eso es una locura Y una locura Y una locura Y tambor y de todo No, pero eso no puede ser Yo tengo para decirte Oye, óyeme esto Yo estuve allá también Y comenzó todo el mundo A llegar con un plátano Que el plátano es pavo Ah, sí Había 10 sacos de plátano afuera Que se lo quitaban Pan de baja Dominicano El plátano es pavo Venga La gringa decía Se llenaron dos sacos de plátano afuera Porque le quitaban los plátanos You can come inside with food Ya Y el plátano es comida No, no, no Estaban todo el reguero Todas las manos de plátano En la puerta No puede entrar comida al estadio Porque Miami está preparada Para la llegada De los dominicanos Yo creo que se prepararon Se prepararon Otra cosa De el año pasado para acá A los cubeteros anden con menudo Que el cubetero allá no fía No Ese americano que vende cerveza Te dice Give me one beer Y él te dice Seven dollars Y hasta que tú le entregas Los siete dólares Y no te da la cerveza Que bueno que tú sepas Para que lo sepan A ti que te gusta Ramfi Atención Tienen que llevar a tarjeta de crédito Eso de andar con bollo de cuarto Luis ¿Qué vamos a hacer con estos dólares? ¿Qué vamos a hacer con estos dólares? El dinero vale donde quiera Boli Deja eso Boli Ready car Olvídate de eso Que anda con cuarto Le buscan la vuelta De una vez De una vez Otra cosa Le buscan la vuelta Las filas para ir al baño Son extensas Hay que ir sin deseo De ir al baño Para que te den la fila No se ve No se ve talante Que los americanos Hay que respetarles su turno Sí Sí Respeta los turnos Para comprar Para ir al baño Y todo Porque allá Estamos en América Luis No traten de entrar sin boleta Volándose No No te vuele Como tú haces en el estadio Cibao Hay un tigre que me dijo Yo me voy a subir una torre De la de atrás Oye De la de las luces Digo ahí no se puede Con esa seguridad Que hay en ese estadio hermano Mira Me mandaron Yo estoy suscrito Al Chequeate una imagen Que te mandé ahí Atención a los dominicanos Que van para allá Todos Todos Hay un tema con los cierres Luis ¿Cómo es el cierre? O que van a cerrar Calles aledañas Ay sí Lo mandaron aquí ¿Por qué? Es a pie No Priández que tú me has llevado A mi boli ¿Pero cómo a pie? Pero yo Mira Get into the game Traffic at Visorby Ay el gente Durante the World Rainbow Classic The area around the Luan Depot Estará muy llena Y congestionada Y con un largo Amontonamiento de tráfico Por tu seguridad Y tú disfrutes Los fans Están invitados A llegar al Al estadio Una hora antes Y una alternativa de transporte Otro método de transporte Y es una guerra ¿Para una guerra que vamos? Es que tú no te imaginas Pero es para una guerra Que tú me llevas Yo no con gotazos Que a ti te van a dar allá No No, no, no Yo no puedo poner ¿No tiene el Luisín? No, no, no ¿Luisín? No, no, no ¿Allá? No, ay, no Está bien Está bien Al amigo de nosotros Que sepa que Él se va a ir con Luisín Ya yo me veo en un bar Bebiendo No, no Viendo el juego No, no No lo vas a revisar No Ay, mi hijo Atención Elvis Camacho Atención Elvis Camacho Un elegante dominicano Que ha dado Todos los servicios Para que el mañanero El podcast de Luisín Todos nosotros Estemos en primera fila VIP Elvis Camacho Va a aumentar el trámite ¿Lo podemos decir, Bol? Sí No, no, todavía Ah, todavía Bueno, pues Elvis Camacho Ha hecho todos los amarros Para que nos sentamos allá Cuerpo de rey El hombre nos va a llegar A cada migración Y nos va a tener vehículo de lujo Y va a llevar Luisín Donde él quiera Exactamente Ahora sí Te va a llevar el medio ¿Sabes el medio que te va a llevar? ¿Cuál es la distancia Entre el estadio Donde nos vamos a quedar Y para caminar eso? Estoy viendo Ahora mismo Me dice que tengo que bajar Una aplicación ¿Para qué? Para ir No, para los parqueos Y la vaina Pero señor ¿Y qué es esto? ¿Y el oyanqui con bote? ¿Dónde me dijo Elvis Que te va a llevar? ¿A dónde? Donde las mujeres pobres Ay, qué oye Las que no tienen ropa Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué goce Elvis Camacho, hermano Bendiciones La ma cuesta 15 dólares El parqueo Saludos para Eduardo Polanco Que esté en sintonía Con el podcast El hombre de la transportación De Raimundo Ortiz Erick Polanco Y mi hijo Kevin Tú lo vas a ver allá Claro que sí Entonces, ¿qué otro consejo hay Para los dominicanos Que vayan al play? La comida Los piropos a las mujeres Tienen que tener cuidado Ay, bien, oye La mujer extranjera Norteamericana O latina Que tiene muchos años allá Latina No tiene que ver Para andar con su Sí, sí Y el dominicano Atrevio Sí Esos piropos atrevidos Porque el americano No tira piropos No Tú le puedes pasar por arriba Con los senos afuera Ni te mira Yo nunca he visto Un piropo americano No, los americanos Tiran piropos Hay dos días Que el dominicano Tiene que tener cuidado ¿Cuál es eso? El inaugural y el final Venezuela y Puerto Rico Yo voy a más de 25 presos Venezuela contra Puerto Rico, Luis Esa es venezolana Ay, mi madre Atención la banca Atención No es con Venezuela El primer día El primer día Atención la banca Pueden banquear ¿Cuánto va a estar el preso? Ahí yo tengo una sorpresa ¿Qué? Gracias a mis amigos El credit max expert La gente de Orlando La gente de Orlando Se puede jugar Oye, hay muchas formas de apuesta ¿Cómo es? Se puede jugar a juego Venezuela o dominicano Exacto Se puede jugar a menos Que entre los dos hacen menos de siete Carreras o ocho Y se puede jugar a más presos ¿Cuánto tú crees que cae? Más de 25 Yo digo que de 14 a 15 Don't drink and drive Don't drink and drive Déjame yo mandar No hay carro Los reencarnos tienen carro No Yo te voy a mandar Es de bola ¿Dónde están los parqueos? Espérate para que ustedes se ríen A ver, va a mandar el mapa Mierda, yo me acuerdo Al Chie Estadion Fue al Chie Estadion que yo fui Que tuvimos que caminar Que había que cruzar una autopista Así es, José Vamos a ver Yo te estoy mandando Donde nos salen los parqueos En caso que nosotros vayamos En los vehículos que tenemos ¿Verdad? Y los dejamos en el parqueo Que es lo más cerca Que vamos a estar del estadio Póngelo ahí, José Póngelo ahí Atiende Aquí donde está P1, P2 y P3 Son los parqueos Sí Entonces Mal contado son ¿Qué es todo eso? 1, 2, 3, 4 12 calles 12 calles Y una avenida grande 12 calles y una avenida grande Y un río Y un puente Caminar cuatro valles Yo nada más camino esas 12 calles Y yo soy el piche Si yo voy a pichar O yo caminar ¿Qué es esa valla? Si yo voy a pichar Pues yo Pues yo cambio Ya yo me veo Oye Tenemos que buscar Voy a negociar la boleta mía No, no, no A Luis Camacho Atención a Luis Camacho Camacho Con tu acreditación Él va a tener una crédita Para los vehículos Para que Luisín Entra Yo puedo llegar En el quinto Y yo voy a quechar Y yo soy el quechi Pero malvado En el quinto Pues yo Estaba en bala ahí Y veo los juegos Con dos venezolanas Tú lleva tu tenis ¿Por qué? Ey ¿A ti tú estás esperando allá? No, pero tenemos que pujar No, tenemos que pujar Claro Tenemos que pujar Y nosotros tenemos Y entre todos los lados La acreditación En el quinto Para los vehículos La necesitamos El Team Mañanero Y el Polka con Luisín Activo Así que vamos allá Esa 12 Comprarle unos tenis Anda Ah, pero Pero es por una guerra Ay no, ay no Y un calco protector No, no Es que tú no puedes ir En zapatos, Luis Caminar 12 kilómetros Digo Pero ¿Cómo 12 kilómetros? 12 cuadras No, pero lo podemos llevar Hasta la puerta Y retirar el carro, ¿no? No, José Chequéate Baja la aplicación, José A ver si podemos Parquear los carros ¿Y qué es lo que ha pasado? Pero cuidado si quiere Dame un minuto Cuidado si Luisín quiere Hacer como están haciendo Los dominicanos ¿Cómo es? Que coge todas las sillas De ruedas del aeropuerto Que no tengan nada Señor, hay que dejar Esa vaina A Luisín hay que Con una silla de ruedas Yo vi un primo mío La última vez que fui a Miami Nada más me picó un ojo Y me dijo Ahí hay otra silla Yo te reservé una Digo ¿Cómo yo voy a pujar Taliciao? Cuando los dominicanos No hay una silla de ruedas ¿Están todos disto en fila? De verdad No, pero no puede ser Están relajando con eso Señores Una gente que de verdad Lo necesita Otra cosa Cheque bien su silla Donde usted se va a sentar Que es muy feo Que te paren Esa es otra cosa Que te paren No se pongan a calentar asiento No En el estadio Porque es que uno dice Aquí Yo no siento donde quiera Y el que llega Tú le dices Siéntate para allá No No hermano Aquí tú te sientas En el asiento ajeno Y le dice el tipo Las mías son de preferencia Coge esa Y la que pagó el tipo Con de palco Tú sabes que el dominicano Aquí por ejemplo Tú estás en un juego De águila y liceis Si Attention Presten atención Nadie oye aquí Si allá dicen Attention please Escuche que algo es Otra cosa De que El del carro Toyota Que está mal estacionado Allá no Allá la grúa No se parque mal Ni se parque Arriba de la acera Ni arriba de la grama Porque usted sabe Que se van a llevar el carro Y se le va a dañar El fin de semana Porque Cuenta 200 y 300 dólares El remolque Lo que usted llevó Para beber Se lo va a gastar en eso Señores Tenga cuenta Hay unos tickets Que dicen standing tickets Eso es para que usted Esté parado atrás ¿Cuántas personas Coge el estadio? 20 mil pico Loan Depot Es grande Oye bien ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el estadio? El de Marley Loan 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 El que era de los Marley Que dijo de los Marley Pero que cambiaron el nombre Loan Depot Park Tiene que coger más Capacity Te voy a decir Más de 20 mil Lo dije ¿Cómo 20 mil? 20 mil coge el estadio Quiqueya 16 Y 17 con la bola Mucho más 36 mil 742 Ahora sí hablamos Y el 36 mil son más que 20 Yo dije más de 20 36 mil Sí, yo sabía Luis Habrá otro país del mundo Donde entre más gente de bola Que el estadio Quiqueya No, 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 no Los que acudieron Saben cómo es Los primeros que lo conocen ¿Qué otras cosas deben tomar en cuenta El que Por ejemplo Hay mucha gente que le dieron visa Por primera vez Que van a entrar Que van a entrar A este mundial Por primera vez Y por primera vez Estados Unidos No miren la gente de frente Que allá Eso no se usa No Ahí no los morenos No Hay otras cosas Y una cosa que yo quiero saber ¿Por qué es que el que va en el halfway Manejando En Miami No se ríe ¿Tú has visto a la gente riendo? ¿Por qué en el dominicano De todo se va riendo Y manoteándose Tú ves Un americano En un highway Así, mira Y va Mira Tenso Es verdad Tienso, sí Es verdad Tú no lo ves con esa risa Es verdad El dominicano Va muerto de la risa Otra cosa, Luis Y riendo Yo no he visto Un gringo riendo No En un highway Y te rebasan Y si se ríe Es como Luis, sí Otra cosa Eso es aquí, mira Y manoteándose con el de atrás Atención A los niños allá No se les pone la mano ¿Cómo así? Ay, que el niño tan gracioso Que aquí en los americanos Le gusta hacerle gracia Sí, cargar a los niños Cargar al niño ajeno Oh, están en el asiento El niño tiene su asiento Venga, yo me lo voy a poner en la pierna Porque él no compró boleta No Deje ese americanito ahí Que esos americanos son puñones Con su cosa Otra cosa Por favor El dominicano tiene una maña Que desde que ve un americano Dice que se parece a Jaime David Dice que ese hombre Sí pareció a Jaime David Le busco un parecido a alguien Sí, un parecido a alguien Ay, mire ese Danilo Que está ahí No Bueno, en el clásico pasado Había un señor igualito Y Polito Mejía ¿Serio? ¿Verdad? ¿Es verdad? Un americano Yo no veo lo que tú vas a decir Lo que tú vas a decir Yo te voy a buscar el video ¿Qué te lo estoy diciendo? Yo te voy a buscar el video Del 17 Y cada vez que el señor se paraba Los tígeres Los tígeres Para el baño Llegó papá Llegó papá Llegó papá Te llega el americano loco Esa costumbre de vociar Tiene que quitárselo de nosotros ¿Cómo así? De vociar Eso es de nosotros A nueve filas De una gente de otra hablando Cuídalo Marisa Con un americano ahí adelante Un hombre que anda con su señora Que no le gustaría Y tú escupiéndolo Con el hielo Aquí mira Yo veo poco vaso también Poco vaso Otra cosa Buscando a la gente Párate Párate Y el juego Va a ser llena Y tú parado Tapándote el mundo Levanta la mano Anda que tú estás Sí Muévete Muévete Pero así no se puede Y allá no se puede pedir trago corrido ¿Cómo así? Ah no Tienes tu tiempo Ellos te sirven un traguito Y se quedan mirándote Es verdad Es verdad Entonces tú te lo bebes Al paso Y ellos El segundo Y yo más o menos calcular Pues tú Te vas a dar un humo ahí No quieren buscar problemas No te vas a dar un humo ahí Aquí en el estadio Que la gente pide día 2 Dame dos cervezas Que tú das muchas vueltas Y la cubetera Que no te la venden No Te administran el trago La botellita plática Cuando tú vas a pedir el cuarto trago Te dicen Pero vete por una discoteca Porque ¿Qué es lo que tú quieres? No, no Que al tercer trago le dicen ¿Cómo está el juego? Él no sabe cómo está el juego Porque es que Ande hay tanta gente junta Sí La única manera de controlar un pleito Es así Es controlando el trago Luis La botellita plática Que usan los dominicanos Para meter su rúmula Te mete la mano en los bolsillos Allá Y tiene problemas Porque esos americanos Tú sabes que esa vaina blanca Te revisa como que tú estás llevando drones No, porque tú sabes cómo es Es importante que sepan Que la cuerda de aquí Nada más es aquí Ah, sí Eso es de nosotros Con los boricos no se puede relajar No, ni los venezolanos tampoco Ni los venezolanos tampoco Ni los venezolanos no En el de Israel Vamos a estar nosotros solos Y Nicaragua también Si no aparece un israelí de eso Nicaragua sin Somoza Tú eres un tigre buceando Como en la canción de Rubén Vlade Pero óyeme La verdad es que es un acontecimiento Nos vamos a gozar muchísimo Porque es un juego de dominicana Pero con la ley americana Exactamente Y tiene que venir un choque obligado Tiene que venir un choque de cultura Sí, sí, sí ¿Entiendes? Porque es una actividad social también Sí Acuérdate, va mucho dominicano Que aunque no siguen mucho el béisbol Ya es un sentimiento dominicano No, además Recuerda Luis Que hay muchos norteamericanos Y ciudadanos que viven en la Florida Que por primera vez pueden ver Tantos grandes ligas En un juego de pelota Sí Los dominicanos Que pertenecen a tantos equipos De grandes ligas Tenemos el line-up De los dominicanos Ahí El line-up De los dominicanos Chequeate ahí Yo creo que está ahí El line-up Soto finalmente va a jugar Digo en la segunda ronda No, no, no Va a jugar en esta Pero con ciertas limitaciones Una ñoñería No, no Y el otro tampoco fue ¿Cuál es el otro? Es bueno que tú Tu opinión es del equipo Mira, pero te dicen Luisín que te porte bien Carlos Ebrito 20 pesos y que te porte bien Y Villaverde también Villaverde Cuidado con Fernese Saludos José Villaverde Cuidado con los tigres cuando beban Di que Atrás de un palo de luz Porque oye bien Oye bien El americano Controla su pipí Claro ¿Por qué? Porque bebe poco El que se mete siete tragos Y se mete en esa fila Tú verás Atrás de un asiento Tiene que resolver el problema Tú verás Por la fila de Atención la gente de Chimiquín Vamos a ver Vamos a ver Mira el line-up ¿Qué está el Martin? Con el capitán Está bueno ¿Quién seguro? Juan del Franco Ese no es No, ese no es Pero vamos a analizar Ese Luisín Está bueno Nelson Cruz No, ya no está machado Ah, pues yo no sé Eso fue de hoy No, eso fue contra Minnesota Ah, es correcto Ese fue el Perdimos Donde ganó De un cuadrangular ayer Te mandaba Atención José Rafi te mandó uno Dominicana sale ampliamente Favorito Frente a Venezuela Tú dices En términos de De las apuestas de Las Vegas ¿Cómo está? No, no, no No he visto la línea ¿Pero a nivel de Mucho o poco? Es favorito Tú sabes Luisín Que Aunque Venezuela Tiene un equipazo Muy bueno Pero los piches Al parecer Los piches dominicanos Son más dominantes Ese sí Es el posible Ok Es el posible Ah, me gusta eso Ey, Héctor Gómez Amigo de nosotros Sí Tiene un papá Mira Julio Rodríguez El muchacho El de Seattle El de Seattle Una super estrella Juan del Franco El Vanilejo Sí Soto Manny Machado Devers De Sinado Me dio mío Este Oscar En el Left Luisín Jaime Candelario Que es el que está sustituyendo A Vladimir Guerrero Junior Que es tremendo pelotero Se batea mucho ¿Sí o no? Gary Sancho Un ponche Vestido de pelotano Y Jeremy Peña Que está como Como que está en un cumpleaños Está gozándose Estar en el clásico Y Sandy Alcántara Que ahí es que está Ahí es que está el problema Saiyón Pero yo creo que Cuántos lanzamientos He controlado Porque acuérdense Que eso Todos esos peloteros Que ustedes ven ahí Son propiedad De Mayor Libre y Bol Y le ponen condiciones Para jugar Sí, sí, sí Le ponen condiciones Para jugar Fíjate Que es en medio De los entrenamientos Que se da el clásico Eso es correcto Y entonces Esos muchachos Que están ahí Tienen que tener cuidado Con ese brazo Tienen que tener cuidado Por eso se habla A Soto lo están cuidando Exacto, que Juan Soto Va con limitaciones Pero va Y Vladimir ¿Qué fue lo que le pasó? Se lesionó Caragán que está No Se lesionó a la corba Va a estar en la segunda ronda No sea así La primera ronda 65 lanzamientos 65 lanzamientos Debe andar ¿Entre todos los juegos O por juego? Por juego Ellos calculan Que 65 lanzamientos Deben ser 5 entradas Aproximadamente Si no lo suenan Mira José Ponte eso que te mandé ahí Para que sepamos El calendario completo Por favor Mi amigo Josian Jordan Josian va con nosotros La verdad es que La ciudad de Miami En términos económicos Es una cosa Devatadora Porque acuérdate Que está llegando Un grupo de gente De tigres que gatan Todo el que va De Agatá De Agatá Que va Cuando ese juego Se acabe Mira muchachos Lo bare El Alfa El Alfa Tiene un concierto El viernes Y está vendido Totalmente Con mi amigo Coríde de Nueva York Dios Coríde me mandó Y el Canario No están llamando El Canario No están llamando de mí a mí Mira a ver Cógelo ahí El Canario Tiene un concierto Y está full también Está full también Mira ahí está el calendario Que le acabo de mandar A la Josian Tenemos ahí Que el sábado Que es el día que inicia Estaremos Ante Venezuela Luisín El lunes Tenemos libre el domingo Luisín Que rico Lunes contra Nicaragua Entonces el martes Que es a las 8 de la noche Vamos con Israel El juego de nosotros Pero hay juego temprano Sí, sí Lógico Eso es lo de Dominicana Entonces contra Puerto Rico Que van a Dicen que van Tras la venganza De lo que pasó En la serie del Caribe A buscar su victoria Los puertorriqueños Ante los dominicanos Ahí está Ese es el calendario De los dominicanos En el clásico mundial Que se lo ha transmitido Por el Team Mañanero Tú sabes cuántos millones De dólares Debe haber en la alineación De la República Dominicana En términos de contrato Me gustaría que Boletri Ese grupo Mañana Atención Víctor Valga Increíble Bueno Boletri De hecho Boletri Le solicitamos La cita Porque quien da la visa Son los gringos Sí La cita Pero un par de meses Porque está muy full Claro, claro Misael pide a Boletri Bueno que analicen Eso que dice Luisín Mañana Otra de las cosas Hay que reconocer también Reymundo Y Boli Esos muchachos Que ponen en riesgo Su carrera Para representar Nuestro país Esos colores patrios Qué bueno Sí, sí, sí Mira Mucha bandera Definitivamente Porque no hay Prácticamente no hay paga Ellos no están jugando Por dinero No, creo que no No se está jugando Por dinero Hay un premio Creo que de 3 millones de dólares Para el equipo Pero eso no representa Pero eso no representa nada No, no Ante lo que ellos ganan ¿Qué puede ser eso? Entonces yo creo que Cada muchacho de esos Que pone en riesgo Su carrera Merece Nuestro apoyo Merece la bendición de Dios Amén Porque definitivamente Están arriesgándose Porque oye Ve bien El que se lesionó Ahí se jodió Tú puedes pagar un seguro Del que tú quieras Claro Pero esa Esa no es Mayor Lee Bay Ball Esa no es Esa no es Atlanta Atlanta no tiene que ver con eso No Que es el que te paga Sí Y en esos contratos En una esquinita Te lo pones Te dice El clásico es muy bueno Chiquitico Te lo pones If you Ten cuidado Ten cuidado Eso habla mucho Oye esto Esto habla mucho De donde vienen Esos muchachos Que nos van a representar Si son muchachos Nacidos por allá Es difícil Que tienen una mentalidad Pero como vienen de abajo Que siempre soñaron Estar en el equipo dominicano Que nos quieren representar Fíjate la alineación Y la mayoría Creo que solamente Machado Pudiera haber nacido allá Pero la mayoría Luis Y son muchachos Que salen de aquí De extractos sociales Que vienen Que quieren avanzar Y siempre soñaron Señores Representar Nuestra parte Que bueno Que lo hacen Bien hecho Y en bendiciones Yo sé que vamos a traer Ese triunfo Que tanto Está esperando La República Pero cuando tuve un machado Que tiene un contrato De 500 millones Creo que se lo van a O sea Jugando por su país Sí Sí Hermano Mire cualquiera lo piensa Bueno Y esa historia Que tiene ese muchacho Que hablaba Que era su abuelo Mirando a 100 millas Después de que te rompa Un hueso Que Dios lo cuide Un país Que tradicionalmente No es el que más hace Por los deportistas Exactamente No tenemos historia Exactamente O sea No un país No un país Ni que te respeta No Exactamente No Esto es sentimiento De verdad Yo me imagino Yo me imagino Lo que pasa es que es probable Que eso no No esté escrito No sea público Que este país Le tiene un seguro A cada muchacho De eso Me imagino que sí Debe ser O sea Esa vaina No es fácil No es fácil Poner una carrera En juego Aunque Son pocos juegos No es una vaina Tan Tan delicada Pero Yo me imagino Vamos con la pregunta Para Para Lo que le quería Valerir Sí rápidamente Que esos muchachos Además son otros profesionales Que van a estar compitiendo Ellos saben Cómo se van a tratar No es que van un pelotazo O algo Son millonarios Todos estos Los que están en los equipos Sí Venezuela Puerto Rico Los favoritos Estados Unidos Vamos a ver Lejos Estados Unidos Y República Dominicana Y de los asiáticos Luisín Con los tan ¿Tú has visto los juegos Luisín? ¿Has podido ver alguno De los juegos? No, no Nosotros lo que estábamos viendo Era la línea Que te la voy a buscar Te la voy a buscar La línea Que indica Las posibilidades Que tiene cada uno De llegar De ser campeón A Ramfi Que venga China Taipei Japón Ahí está mi teléfono Está hablando con una gente De Miami Hace rato Ah, que está hablando De Miami Ese Otani Es un criminal Lanzó cuatro entradas Es un robot Y dio Cuatro batazos Pero ¿Y qué hace esto? Sí, para que sepa Yo me trasnoché Viendo ese juego Pero tú le ves la disciplina Ese tipo No, no, no Y la sanidad Que tiene ese tipo En el rostro Esos asiáticos son así Mira Luisín Sí, sí, sí Pero mire Chiro Después que se jaltó De dar palos Por allá En grande liga Vino Y dio miles de jí Ahora que tú dices Que son robots Dicen Que Y Chiro Suzuki Nunca se dejó ver En los vestidores desnudos Dicen que era un robot Dicen que era un robot Rafi, bócate la línea Vamos a ver Para ver Las posibilidades Que tiene cada equipo De ganar la Serie Mundial Ahí se sabe Cuáles son los favoritos Bueno Importante que hay ánimo Hay ánimo, Luisín Vamos a decirle Estamos positivos Leo Castillo Saludos, príncipe La gente Cariño para ti Me gustaría que la gente No da 10 dólares Que la gente escriba ahí Lo que van a estar allá Atención, Luisín Luisín ¿Qué consejo se le puede dar? Para que ustedes tiren Un par de preguntas ahí Para que Luisín le responda Eh, diaduro Luisín ¿Qué consejo se le puede dar A esos que llevan La querida Ay Y dicen Que andan con el compadre Y los meten al medio Por el que coge Con una querida Para allá Es un loco Ahí va hasta el país Ya esa no es querida No, esa no es querida Esa es la oficial Esa es la oficial Aunque te casas con otro No hay Porque hay muchas mujeres ¿Cómo así? Claro Hay queridas que ya han adquirido El nivel Por encima de la esposa ¿Cómo? Claro Y el tipo no se ha divorciado Porque no puede Por economía Por los hijos Pero hay queridas Generalmente es una mujer Muy inteligente Respeta a la doña Ya en nombre de querida Le queda como 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 feo Porque ya no es una querida Es una mujer Que se ha ganado La confianza del hombre Es una mujer Que le ha demostrado Al hombre Que no anda atrás De su cuarto Es una mujer De nivel Que por circunstancias Es querida Porque es una mujer Probablemente Con niveles No económicos No Pero puede ser Culturales Familiares Hay mujeres Que la vida Le ha presentado Situaciones Que tienen que estar Con un hombre casado Que son mujeres Con conceptos Si claro Son mujeres con conceptos Que la vida Le ha presentado eso Y aunque ese Un gesto Que Ser querida De un hombre Es una Se podría decir Como una inmoralidad Pero hay muchas mujeres De conceptos Atrapadas en eso Atrapadas en eso Y cuando un hombre A la querida Habla más Con la querida Que con la esposa Porque cuando Las relaciones Están terminando Tú no hablas Con la mujer tuya Ya no se hablan Y entonces El tipo El tigre Llegan de la querida La querida Le dice Quiere un traguito Vamos a ponerte Una musiquita Cuéntame Cómo te fue Que ya la mujer No lo hace Porque están enemigos Entonces esa mujer Va escalando Escalando Y se convierte En una persona Muy importante En la vida Y si es inteligente Como debe ser Como son casi Todas las mujeres Le dice No te alejes De tus hijos O sea Lo aconseja Como para Para que él Para que él Tenga asociado Ya vete Ya vete Para que la señora No se mortifique Que es lo que resolvemos Porque es la futura esposa Ábreme aquí Muchacho Atiende el celular Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Vamos a notar ahí Mira esto Dime Luis Estados Unidos Es el favorito aquí No Dominicana Exactamente República Dominicana Es el favorito En las apuestas Cómo En todo el clásico Después va Estados Unidos Después va Japón Después va Venezuela Después va Puerto Rico Después va Corea Después va México Cuba Canadá Sin embargo Panamá ha ganado dos juegos Y no está ahí Netherlands China Taipei Colombia Uff Entonces mira Los primeros cuatro son Dominicana Estados Unidos Japón Y Venezuela Vamos a meter a Puerto Rico Como un quinto Sí Dos Tres Esos son los favoritos Cuatro Esos son los favoritos De las líneas De las apuestas Que según Boletín Esos son los que saben Esos son los que saben Porque te meten Por la cantidad de gente Que apostaba Por la preferencia O ellos lo hacen antes No porque fíjate Fíjate que República Dominicana No es donde más se apuesta Ok Ellos analizan todo Y el favorito El lanzador Y todo ese tipo de cosas Es el favorito El favorito Cogiendo 21 Estados Unidos Coge 25 Japón Coge 27 Venezuela Coge 1000 Con 10 mil pesos Para jugar a República Dominicana Tú ganas 21 mil Mira este Félix Rosario Hombre Luisín Mira aquí Soy tan seguidor del mañanero Que tengo todos los complementos Divorciado Casado Y ex infiel Pero ese muchacho Es que va en el Salón de la Fama Ponme una pregunta De Ale García Que había una pregunta En el Salón de la Fama Que muchacho más o menos Está bien irse al Clásico Mundial Y no traerle regalos a su esposa No Y tú vas a comprar Nada para allá No, no, no Trae una pelota Firmar Aguanta No, no, no Hay que ir a Victoria Sicre Y cambiarle ¿Quién? El dominicano no puede A Victoria Sicre Y cambiarle los interiores A la esposa No, esos pantos Es muy chiquitos Estas mujeres de aquí No, no, aguántate Aguántate Los pantys de Victoria Sicre Son para americanas Que son flaquitas Luisín Usted le mete un Victoria Sicre A este Y a este De Japón Mira, no le hemos oído Para buscar problemas No, yo no estoy Buscando un problema Yo entra en Victoria Sicre Y no sirve nada A nadie Que yo conozco Hay que comprar En Victoria Sicre Splash Y los interiores Hay que cambiarle La flotilla A la mujer Luisín Hay que cambiar La flotilla De Victoria Sicre Que regularmente Hay un especial Que te dan 4 por 22 Eso no le sirve Yo tuve un hijo Con una señora ¿Por qué? Porque entré Sin querer A esa vaina Buscando ¿Víctor Sicre? Entré a Victoria Sicre Y vi una señora Viendo unos panteles Doña No es para usted Doña o pantelito Usted tiene una muñeca Allá en su casa Eso no le sirve Eso no le sirve Eso se le quede En el callejón Debe ser de eso Eso Victoria Sicre Se le quede En el callejón De Regina No, porque ella Ella lo abrió así Luisín ¿Para quién son Los Victoria Sicre? Para los americanos Que son flajitos Que no tienen nalga La americana Para niñas Flajitas La criolla También lo usan Que mujer Que se ven elegantemente bien Y le tocan Su Victoria Sicre Hermano Y su splash Hermano Oiga bien Si usted va Llévese el sai bien Yo voy Medium No, pero mide Tiene que medirla así No, mira Porque después Que están aquí Ellas lo ponen Como quieran No, no, no Eso es Small Usted está riendo Tú vas a tener problemas No, yo me estoy riendo No, yo me estoy riendo No entren por ahí Que ahí no hay Yo soy pro familia Pro esposa Small Medium y large Eso le sirve A toda la dominicana Difícil una mujer Que haya parido Aunque a mí no me gusta Regalar ropa interior A mí no me gusta Regalar ropa interior ¿Por qué? Porque lo que se da No se quita Ay, ay, ay Mira Nos mandan de Miami También que te están Luisín Que te van a esperar ahí ¿Cómo es? Tú verás Ellos no saben Pómalo ahí La fiesta latina Del mundial Eso será El 12 de marzo Ay, mi madre Mira que iba a estar allá Ay, mamacita Mi hermano Rosario DJ Delio Es bueno ese Domingo 12 Domingo Delio Y Johan En Brickel Ese Johan El de Mabel Hay un DJ Johan Digo, yo no sé Hermano, es un fietón José Mato Vean acá Eso es un fietón Déjame ver Mabel DJ Delio Mira los hermanos ¿A dónde es eso? Coride Mándame La dirección Donde va a estar El canario También Ahí está Ese DJ Johan Vamos a ver si es El de Mabel Sí El Mario de Mabel Mabel Enrique ¿Tú sabes quién es? Claro que sí Óyeme Pero eso es un fietón Un fietón ¿No están viendo? Estamos locales en Miami ¿Cuántos dominicanos? ¿Cuántos dominicanos Tú calculas que van para allá? De los 36 mil Que van a estar Van a ir como 20 mil No, me van a ir como 1500 americanos Hermano, muchos dominicanos Yo con todo el que hablo Me dicen que va para allá Y además Y esos son los de aquí Los de Estados Unidos Completos Exactamente Porque tengo un amigo En New Jersey Orlando Jover Y los Tigres Que bajas para allá Que están bajando para allá Sí, son míos Que están bajando para allá Llegan mañana En el 17 Yo conversé con el señor Que vende en la tienda De los ¿Cómo se llama? En la tienda Donde tú venden Compras los jersey Las gorras y todo Y el señor me dijo Yo estoy aquí Desde que inauguraron Este estadio Voy a ver y lo repito Aquí Nunca se había vendido Todo La tienda estaba vacía Y se los dominicanos Se compran Gastan cuartos Y se los llevan Que van a tirar para adelante Es para allá El que no vaya a tirar para adelante Como yo Entonces Nos quedamos No, ya Bueno, ya Entonces José Mato y yo Tenemos que ir a hotel ¿Para qué edad te quiere? Claro No te venda así Porque lo mío es por mi edad Y lo dejó ser por su limitación No se vendan así Dice aquí Pregúntale a Luis ¿Hasta qué nivel Se puede hacer la divorcio Con una mujer Que al principio De un noviazgo Y yo ¿Cuál es el límite Para ella Para que ella no se acostumbre Solo a recibir? Está buena esa pregunta Sí No, no, no Está buena esa pregunta ¿Cuál es el límite Para tú no malacostumbrar A tu pareja? Bueno, déjame decirte una cosa Que hay muchos hombres Que dañan a la mujer ¿Cómo así, Luis? Le hacen un regalo Tan grande a principio Que ella jamás Se encuentra nada grande Es verdad Sí La dañan Tú agarras a una mujer Y le regalas un cartiel A los 15 días De conocerla No Pues tiene que regalar Una jipeta después No Entonces vaya administrando Vaya administrando Progresivo Claro Vaya administrando Y Y ve notando ¿Cuál es el comportamiento De ella? Lógico Para que no te quede enganchado Yo soy bueno En progreso En progresivo Ustedes compran La Pandora vacía Y sobre la marcha Le va comprando Los chas En el cumpleaños Al vaso Con su nombre Pero hay mujeres Daña a hombres también Que le regalan cosas ¿Cómo así? Que hay muchas mujeres Que tienen su cuarto Y entonces dañan A los hombres De una vez Es verdad De una vez dañan A los hombres Regalándole vainas Les regalan una cartera carísima Un hombre que no tiene un peso Es verdad Tú quieres una vaina más fea Que un hombre Con una cartera cara Sin 10 pesos adentro Es difícil Cartera cara Y sin cuarto Ahí Porque eso es cuando El hombre se mete Con una mujer rica Cuando el hombre Se mete con una mujer rica El hombre de un palito El tipo Porque regularmente El feo Es buen estudiante ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que se gana una beca Para meterse a barna Se gana una beca Pero oye Él no pertenece ahí Es lo que es muy inteligente Porque Porque lo llaman poco al feo Y entonces tiene tiempo Para estudiar Y si al feo lo llaman Es para que lo ayude Para que lo ayude Con una tarea El tipo se mete a barna Estudiado Una maestría Un tipo becao Y ahí se codea Con mucha gerente Dio el palo La mujer le regala Una cartera Que vale más Que el carro Que el carro O le regala Unos ferragamos Para usarlo Con unos pantalones Pero yo soy partidario Tanto la mujer Como el hombre De administrar los regalos Yo estoy también Administrar los regalos Llegó el cumpleaños Un regalito suave Porque hay gente Que se liquida de una vez Esa relación Cuando ya está más sólida Yo estoy de acuerdo En los regalos ¿Tú sabes que me preguntaba Un muchacho ahorita? Me dijo Luisín Dame el favor ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo que pagar Más caro Una comida En un restaurante Que en otro restaurante Está más barato Por ejemplo Dos restaurantes Hay uno Que la bebida Es el doble del otro Y es la misma bebida La misma estolinaya Son restaurantes Los dos La misma estolinaya Allí Cuesta Tres veces el precio Y aquí el trago Te sale más barato Él me dice ¿Por qué yo tengo que pagarla? Y él me dice Siempre coge Para donde está más barato Le digo Mira por qué Que el trago Es más caro Porque en el restaurante Donde tú lo pagas Tres veces Va un grupo Exclusivo Que es donde tú Puedes conocer Personas Que pueden Colaborar más contigo No quiere decir Que en el más barato Tú no puedas conseguir Un buen amigo Amarre un negocio Pero Pero Los mismos camarones Los venden en siete sitios A siete precios distintos Y son del agua Y son del agua Los mismos camarones ¿Cuál es la diferencia? Es como los colegios Aquí hay gente Que paga colegios caros Para que su hijo Esté con un rico al lado Lógico Tú haces un esfuerzo Para que tu muchacho Que está En tercer curso Andes que lo invitan Los fines En Semana Santa Ah no Vamos para No es lo mismo Vamos para La casa de campo Claro Y ahí es que Las relaciones Las relaciones De la vida Siempre se ha dicho Que una de las mejores Inversiones Que tú puedes hacer Es poner tus hijos En este país Por lo menos Es poner tus hijos En colegios caros Porque en los colegios En los colegios caros Están los hijos De los 50 empresarios Que manejan Este país De Trujillo Para acá Además el nivel De educación De Trujillo Para acá Y el nivel De educación Aunque sea Me peor El nivel De educación No Que el nivel De educación Es bueno Es bueno Pero vamos a pensar Que no Vamos a pensar ¿Verdad que no? Sí ¿Tú sabes cómo sale El muchachito de ahí? ¿Cómo? Gerente de una de esas empresas Porque tiene también El papá le dice Oye bien Tiene que ser diferente A ellos Ellos hacen líos Los hijos ricos No se pelan Es verdad Tienes que pelarte Tienes que pelarte Tienes que pelarte Porque tú no perteneces A ese grupo Hay que pelarlo Como los ricos Péralo con un honguito Sí No lo peles con un fake Es un honguito Sí Una cosa bonita Entonces Ese muchacho Que me pregunta eso Lo voy a decir Mi hermano Óigame bien Te lo voy a poner cómodo Te lo voy a poner cómodo Ve dos veces Al barato Y uno al caro Sí Es verdad Cuando tú vayas Para el caro Ve preparado Porque por algo Es más caro El trago El trago En el barato Cuesta 175 En el rico 600 600 El mismo trago Pero bébete menos Bébete dos Y pide una entrada Claro Bébete dos Cómate dos empanadas En el camino Y aprovecha por lo que lo está pagando Porque si es para estar callado En una esquina Ah no Si no tú tienes que estar mirando Y ver a ver quién conoce El que va a un negocio como ese Se para mucho al baño A ver quién encuentra Yo tengo un amigo Que pide una entrada Eso es Eso es platico dibujado bonito Sí Se bebe dos tragos de vodka Y pica Y hay que enseñarlo A cómo es la entrada La entrada No es con cuchara ¿Cómo es? ¿Cómo que es? Que en la entrada Usted pone una vainita así Porque tú te la puedes meter Toda en la boca Tienes que pellicarla Es para que dure un rato Ahí es Y a veces la pido otra vez Y a veces le piden Le ponen unas flores Que esas flores son decorativas No se coma eso No Según los chefs Todo lo que está en el plato Te lo debes comer Hay un restaurante Que pusieron unas flores El otro día Que sabían como a menta Un amigo mío que la comió Tuvimos que salir con el malo Porque él era alérico A la menta Otra cosa Si pide un trago exótico Sepa y lea antes de ello Yo tengo un amigo Luisín Sí Que pidió un digestivo Dame un digestivo Dame un zambuca flameado Porque lo vio al lado Y se quemó las encías Tiene que apagarlo el fuego Ese fui yo ¿Tú estabas? Hace mucho tiempo Lógico El zambuca flameado Cuando lo apagan Tú tienes que esperar Que se enfríe la copa Claro Yo se pegué el mismo Y los granitos de café Sáquese No lo veo Porque un gimnasio Es más caro que el otro Son las mismas pesas Es verdad Las mismas pesas Las mismas bicicletas Sí Las mismas Vaya Navarra ¿Quién está ahí? En una bicicleta Al lado de ti Que tú Que eres atleta Lo orienta al señor Señor Mire Le pongo un consejo Denle mal pasito Que no te arranque Gracias Gracias Quitar la tarjeta De una vez Lógico Porque por eso Es que ese gimnasio Es más caro Entonces la gente Anda buscando Los económicos Un gimnasio económico Tú te metes Coño Hay una bulla Del diablo El económico Hay un mollero Más grande Que otro Porque las pesas Están de lado La hora también Luisín Influye La hora en que tú Vas al gimnasio Si tú vas entre 5 y 7 Es hacer ejercicio Sí Y si vas de 5 a 7 de la mañana Los ricos están en esa hora Sí, sí Pero haciendo ejercicio Haciendo No se habla mucho No Si es para barajar Es como Cueli Que va a las 10 de la mañana Entre 10 y 12 ¿A barajar? Luisín ahí nos levanta peces Entre 10 y 12 del día Lo que va a socializar A socializar Pero es bueno Es bueno Es bueno Que salen esta doña divorciada Sí Que dejando muchachos del colegio Dejando muchachos del colegio No tienen nada que hacer Sí Y cogen para el gimnasio Mira déjame decirte Un alto porcentaje De los hombres de éxito Han encontrado en lugares Como los que estamos mencionando Los hijos en el colegio Sí Oye bien Porque tú En una fiesta De tu hijo Tú vas Y van los padres de ellos Sí, comparte ahí Y con un buen comportamiento Te le puedes colar a ese grupo Sí, sí, sí te cuela Te le voy a decir Que aquí hay 50 familias Que manejan la economía dominicana Hace 50 años Ah, sí Es verdad Claro, han surgido muchos Productos Un grupo de la corrupción Otro grupo de las rifas Otro grupo de las bancas Otro grupo de los negocios Otro grupo de los bienes raíces Pero en esencia En esencia Son los mismos Ese grupo que está ahí Que son los que tienen facilidad En gobierno tras gobierno Cuando tú pones tu hijo En un colegio De eso Las posibilidades De que ese muchacho Salga de ahí Con su vida En camina de alta Si se sabe portar Si se sabe comportar Porque lo que tiene que estudiar Más que ellos Para decirle Es verdad Lo entiendo Resulta como dice Boli Son tan inteligentes Que lo invitan a la casa Tienen piscina Claro Porque el muchacho Es inteligente Tiene buenos modales Se sabe comportar La dueña lo quiere muchísimo Le celebran Hasta los cumpleaños Hay que hacer Ese tipo de cosas Pero tú sabes que Cukín amarró Uno de los grandes negocios De su vida En un gimnasio Cukín Victoria Porque él iba Con la misma técnica De Lucía Pero que pasa Un señor Le llamó mucho la atención Algo que Cukín le dijo Cukín estaba en la bicicleta estacionaria Pero estaba sin darle pedales Estaba así mira Sin darle pedales Y el señor le dice Oh Cukín Victoria Haciendo ejercicio Pero te veo que no estás dando pedales Y dice Cukín no Es que voy en una bajadita ahora Luis la política ¿Cómo estaba esta semana? Bueno nada hermano Hay un aumento salarial Importante De un 19% Veo mucha gente criticándolo Pero como tú vas a criticar Un aumento salarial Dios mío Oye ¿Tú sabes lo que pasa con la gente? Que si no te aumentan a ti Para ti no sirve Bueno para mí no me aumentaron Pero estoy feliz Porque hay gente Que 3 mil pesos ¿Tú sabes lo que le representa? 3 mil y 4 mil pesos van a aumentar ¿Tú sabes lo que le representa? 4 mil pesos a una familia Métese en un pagarecito Un pagarecito 4 mil pesos de diferencia Es de verdad Al ministro Luis Miguel de Camp Que no hace ruido Sí Trabajador Y ha sabido Buscar consenso Entre los sectores Claro Sin bulla No no A mí me cae bien Tiene una personalidad Una personalidad Y tú no lo ves Muy sobria Y tú no lo ves en faránduleo No 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 Y entonces tú Tienes un funcionario así Que yo creo que esos son De los puntos luminosos De este gobierno Que sepas Buscar el equilibrio Entre los trabajadores Entre los empresarios Y entre el estado Claro 3 sectores Que casi nunca están de acuerdo No 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 Y se logró Y este muchacho Con esta juventud Con esta determinación Mira lo que pasa es que Todo es política ¿Me entiendes? Hay un grupo que tiene que decir Que está mal Sí claro Hay un grupo que tiene que decir ¿Tú entiendes? Entonces Para criticar un aumento de salario Que sabe que el pueblo Va a recibir más dinero No la gente lo critica El que tuve que lo critique Porque no lo necesita Que tiene su vida segura Pero a mí me dijo un tipo Hermano A mí me van a subir 3.900 pesos ¿Y por ahí que anda la cosa? ¿Sabes lo que me dijo? 3.900 pesos Para mí significa Un pagaré De algo que yo voy a comprar Distribuidora del sur La más grande de San Cristóbal Usted puede buscar A cambiar un hogar en su casa O un ahorro Y es un pagaré Yo por eso felicito A Luis Miguel Decán Al ministro Porque logró consenso Y no se peleó ahí Nadie se paró Nadie trae una silla ¿Tú sabías que Las bienes raíces Los bienes raíces Han crecido mucho en el país Nosotros tenemos un hombre aquí Nosotros tenemos un hombre aquí Dale ahí Dame el nombre tuyo Saludos, saludos Leonardo Cusco por acá Leonardo Cusco Cuénteme de usted ¿Qué es lo que usted hace? Yo soy broker asociado De Paz Luchuri Real Estate Paz Luchuri Búscame ese Integran ahí Tenía que mandarle el Integran rápido ahí Paz Luchuri Real Estate Real Estate Ok Dame el número de teléfono Para el que quiera Propiedades Ustedes le garantizan Que son propiedades de calidad Que no tienen problema Porque hay mucha gente Que te ponen a comprar propiedades Que tienen sometimiento A la justicia Que tienen problemas Que no entregan Que no entregan Cuéntame Dame un número de teléfono 829-748-9710 A mí me gusta comprar en plano Dale otra vez al número Dale de nuevo 829-748-9710 Te voy a escribir A mí me gusta comprar en plano Sin prisa Claro Te da tiempo a tú Organizarte económicamente Lógico Entonces si yo tengo una propiedad Y quiero que tú me la vendas Nos ponemos de acuerdo Por supuesto ¿Cuál es el mercado Que ustedes tienen Para mostrar las propiedades? Nosotros no especializamos Realmente en el sector De lujo En el país El que no necesitamos El que nosotros necesitamos Pasar una buena inversión Ey míralo ahí ¿Y esas son tus compañeras? Esas son partes De mi compañera No pero Una pregunta muchachos Ah pero así cualquiera compra No no yo no sé Una pregunta Y por qué tú viniste solo Bueno bueno ¿Y ese pueblo dónde está? Una pregunta Pero mira que bueno Reconocimiento Pero el día de la mujer Y se hizo ese Inversión es bonita Está chulo Ok háblame Háblame de Háblame de esas villas Nosotros representamos Dubái España Todo Estados Unidos Y República Dominicana O sea una persona Que quiere invertir en Dubái Ustedes la orientan Con todo Completamente Incluyendo su pasaje Y el privado Y todo Sin problema Wow Interesante Una nueva modalidad De hacer negocio Interesantísimo Interesantísimo Tú sabes que uno de los miedos Que tiene la gente De invertir su dinero Es la inseguridad Que hay demasiada gente viva Demasiada gente viva El dominicano En Estados Unidos Que sabe Que cada vez que nosotros Anunciamos algo Ellos se interesan En este muchacho Pueden confiar Pueden confiar en él Su inversión está segura ahí Vamos a poner el teléfono Y dame tu nombre otra vez Leonardo Cusco Leonardo Cusco Vamos a ver Búsquenme en el integral Leonardo también Un número de teléfono Repítelo Leonardo 829 748 9710 Oye bien Leonardo Comienza conmigo Que yo voy a ser tu primer cliente Vamos arriba Dale Ahí está En plano Que no sea pa' de una vez Yo te tengo el tuyo 2026 Ahí ¿Y tú ves? Se entré en el 2026 Así es que yo ando buscando uno En la misma Nacaona Con vista al mar Ya Separación 5000 dólares Una vaina tranquila Al paso Te doy facilidad de pago Para que me pagues anual No, no Porque así que yo te entienda Yo te voy a pagar mensual Pero a mi ritmo Cada vez que caiga una cosita Suave Cada vez que caiga Cada vez que le caiga una cosita Atiende Cusco Oye Los tigres cobran lo viernes Los tigres de nosotros Que saben que están viendo Los caminos Cobran lo viernes Se beben su cipa de Boy Weiser Ya Y mandan pa'ca Claro Ese ritmo que necesitamos Claro Y cuando viene a ver hermano Usted tiene una propiedad multimillonaria Mándame la vaina ahí a mi celular Vamos a cuadrar eso Claro Al 26 Al 26 Dice aquí Hay que invertir bien Te tengo una pequeñita empresa Y he seguido muchos de tus consejos Y me han dado muchos resultados Gracias por darnos Tantos conocimientos Sin conocernos Me encantaría conocerlos Mi hermano Pero dime de donde tu 50 dólares Donde tu compañía Hermano Pero ve acá Robert Herrera Que bien Luis Tu conocimiento Puesto de manifiesto en el pueblo Bueno hermano Es la experiencia De haber brincado tanto En esta vida tan difícil Y haciéndosela más fácil A los jóvenes Para que no pasen tantas cosas Como la que uno pasó Amén Robert Robert Herrera Nosotros tenemos una Con algo que se llama El emprendedor de la semana En el mañanero Si vienes Si estás en el país Escríbeno por favor Para que tu venga Un emprendedor de la semana Un día que Luis Siente aquí Para coincidir Y lo conozco Y lo conozco Y nos pasemos un rato Y le de un par de consejitos Y le de un par de consejos Claro Uno de los consejos Es hacer amigos Hermano Y tratar de herir Lo menos posible Claro Ese es un consejo Que yo quería dárselo Y por eso yo venía A hablar hoy Del espíritu destructivo Hay gente Que tiene un espíritu Destructivo ¿Me entiende? Trate de chocar Lo menos posible No se lleve de gente Que usted está viendo Que están triunfando Y no utilizan El mecanismo De menos enfrentamiento La amistad La bondad El buen deseo La vida lo premia Hermano mío La vida lo premia Hay gente Que rompe una sociedad Con alguien Boli Son socios Y tienen que romper La sociedad Y hay gente Que quiere ver Al que era socio muerto Tú quieres ver Los quebrados No hermano No Por alguna razón Se separaron No tiene que quebrar Hay gente Que deja una mujer Se divorcia De una mujer Y ese espíritu Maligno Que tiene Lo que quiere ver Que la mujer fracasa Y cuando él oye Que la mujer está mal Se alegra Y eso Óyeme bien Y eso Te va creando Un muro En tu contra Que no te deja Avanzar Ese espíritu Negativo Ese espíritu Destructivo Que tú tienes De cuando tú Conoces una persona Y no va a acorde Contigo Tú lo que quieres Destruirla Ese no es El mecanismo De triunfar Y yo Al que lo hace No le voy a dar consejo Es una sentencia Que le tengo Una cosa Que yo di un consejo Y otra cosa Que le de una sentencia Los espíritus Destructivos Están sentenciados A fracasar Si disfrutas La destrucción De otro Que hace lo mismo Que tú Estás condenado A fracasar Hoy Lo estoy Sentenciando A todo El que Quiere Destruir Yo soy un hombre Que construyo Yo lo que hago Es construir Nunca en mi vida Me he empecinado Contra nadie Para destruirlo Nunca Por eso Dios Me abre las puertas Por eso las cosas Se me facilitan Porque cuando no puedo Llegar a un acuerdo Con alguien Le doy un abrazo Nos vemos después Y seguimos caminando Y nos vemos A los 5, 6, 7 años Oye Luisito Tú me trataste bien A mí Hasta se me olvida Pero cuando tú Desde tu posición Desde tu privilegio Que tienes Lo que quieres Es destruir Te Jodiste Estás sentenciado No hay consejo Que te valga Es una sentencia Porque no es posible Que una persona Pueda subsistir Teniendo 250 enemigos No es posible En una sociedad Como esta Tan cerrada Donde cualquiera Donde cualquier un día Tú vas Señores Pero Aquí hay gente Que se enferman Y van a una clínica Van a una clínica Y son enemigos Del hermano El médico Por si En una maldad Y van a una policía Y ya son enemigos De un coronel Porque hablan mal Pero ¿Por qué Tiene que ser Tanto en el ¿Por qué? ¿Cuál es la ansiedad Que lleva gente Destructora? Y ese es un espíritu Destructor Ese es un espíritu Destructor Que tiene que quitártelo Es como un Hay que hacerte Como un ensalme Tienen que hacerte Un ensalme urgente No es consejo Es sentencia Son dos cosas distintas Es una sentencia Que estoy dando Para los espíritus Destructores Para los espíritus Destructores Tú ves que hay gente Con la que tú peleas Coño no te desean Que tú te jodas Coño Ahí está ¿Cómo está? Está yendo bien Qué bueno No choca conmigo Ni me hace Ni me No, no, no Pero cuando tú Te quieres empeñar Empecinar En destruir Lo que está Empecinar En abrirte Otro frente Empecinar En ese espíritu Destructivo Hay una sentencia Que adquiere La autoridad De la cosa Irrevocablemente Juzgada Ni el tribunal Constitucional Te salvo Hay que ir a la misa Para hacer una misa De liberación Hay gente que es liberada Hay gente que viene De generación en generación Hay que liberarse Hay que liberarse Hay que ir a Wombo Barber Club Eso es Mira cómo va a estar Clásico Níquido Está abierto Tú vas mañana Para allá conmigo Wombo Barber Club Para verse Exageradamente bien ¿Está abierto ahora? ¿Usted lo está viendo Ahora de tarde? Está abierto Wombo Barber Club Ahí está Gracias Flaco Estamos en la calle 2A número 6 En el Piantini Y también estamos En la Max Enrico Ureña Casa de Quina Brand Lico Wombo Barber Club Plaza Capuchino Mi amigo Freddy Valoy Para verse Exageradamente bien Wombo Barber Club Distribuidor del Sur En San Cristóbal Hay una distribuidora Luisín De generación en generación Que es la número 1 Todo tipo de electrodomésticos Distribuidora del Sur Donde los ricos Se pierden Uno de los grandes Placeres de la vida Wow A ser el último Pagaré Ay, ay, ay Distribuidora del Sur Y nuestros amigos Del Grupo Cometa No, no Vamos para el clásico Con el Grupo Cometa José Luis Núñez Allá Ya está ahí esperándonos Ya Vive confiado Con la energía Del Grupo Cometa Allá nos vamos Ahí es que prende Óyeme esto Quiero saludar Y felicitar A la gente De Doña Pula Ay, sí Ese es un restaurante Que está en la autopista Duarte Frente a la cumbre Frente a la virgen Frente a la virgen Yo estaba por allá hoy Que andaba En una diligencia Palcibao Y el trato Que esa gente Le dan a los clientes Es en primera Yo quiero felicitar Al gerente A los propietarios Que me comuniqué Con ellos Y a ese gran personal Que hay ahí De servicios Qué comida más buena Yo me comí un mofongo Otro compañero Que andaba Se comió Una Pechuga de pollo Otro comió marisco La verdad es que Los precios son buenísimos Doña Pula Esa inversión dominicana Nosotros tenemos que apoyarla Me gustaría conocer La historia de ellos Conocer la historia de ellos ¿Quién es Doña Pula? Te la voy a traer Y tiene con Luis Santiago también Exacto Que es una maravilla Y creo que para el este Tienen un Exactamente Voy a traer los propietarios Qué bueno Luis Que usemos parte de tu podcast Para eso Para gente exitosa Y el reconocimiento Y el reconocimiento Empresariado dominicano Como ellos Que tienen un origen interesante Interesante Y una trayectoria bonita Así es que vamos a ponernos en eso La gente La gente de Doña Pula Así es Que estén pendientes Que lo vamos a llamar Jack Michael Sánchez El hijo de Jack Veneno Sí Tiene una empresa De servicios Seven Star Drive Service De los más confiables Es el que te va a buscar ya Jack Michael Es amigo de nosotros Es amigo de nosotros Claro Jack Michael Sánchez El hijo de Jack Veneno El hijo de Jack Veneno Yo también quiero felicitar Yo tengo desde el lunes En trámite migratorio Ok Siempre bueno El personal que atiende Es dominicano El personal ¿Verdad? Sí Yo quiero darle un aplauso De pie En algún momento A todos esos jóvenes Que están ahí Porque Los vi Siendo muy condescendientes Con el que va Sí Que iba una doñita Qué bueno Que iba un señor Muy mayor Vocación de servicio Vocación de servicio Y tan Sin de cuidar Su parte ¿Verdad? ¿Va qué por el pago Por el servir? Por el servir Lo rigurosos que son ¿Verdad? Porque los gringos Son rigurosos Sí Sin embargo Hoy yo vi Varias acciones De ellos Una señora Que se quedó De otra Doña Venga Que esta es su fila Venga No se quede ahí Eso no lo hace El que tiene vocación Vocación Y pude ver En general Tanto los que trabajan En Galería 360 Como los que trabajan Aquí en la Colombia Tienen una vocación De servicio El que no tiene vocación De servicio Y trabaja hasta las 5 y media A las 5 y 29 Está esperando Y cuando le dan A las 5 y media Se para y se va Así Luis Mira así Mira Mira Se para y se va Son sin que ellos Y tienen Y tienen como El deseo de ayudar Y si a las 5 y 35 Lo mandan algo Y dice Ya ya yo salí A las Oye La embajada americana Su selección De su departamento De recursos humanos Ha hecho un muy buen trabajo Ha seleccionado Buenos profesionales Pero sobre todo Buenos seres humanos Ya Dios te bendiga Para Fari Que está en Nueva York Me entiendes loco Que la salud de Luisín A Fari Que coja un buen Y que vaya A Fari La esposa de Armando Ortiz Mándale un saludo A Fari de Nueva York Fari Ya tú sabes cariño Loca con el podcast de Luisín Ya tú sabes Ya mujeres casadas Vamos para allá No es mi comadre Es mi primo Malvados No somos iguales